La reunión de hoy pretende terminar de leer el proyecto. Como ustedes saben, nosotros vamos casi por la mitad en la lectura. Eso es mandatorio, de acuerdo con los reglamentos. Una vez lo leamos completamente, entonces vamos a establecer la metodología del estudio que vamos a hacer. Las comparaciones con todos los aportes que se han hecho hasta ahora ya están instaladas en la matriz. Y yo creo que va a ser muy productiva la reunión de hoy en ese sentido. Los comisionados ya recibieron a los jueces del Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral. También a representantes del Consejo Económico y Social, así como de la sociedad civil. La Cámara de Diputados tiene pautado sesionar este martes donde se espera conocer la ley de fideicomiso público y otras iniciativas.